Un día como hoy, 4 de septiembre En 1826 el libertador Simón Bolívar abandona el Perú dejando un consejo de gobierno cuya misión era lograr la vigencia de una constitución que le diera el mando vitalicio. No se logró, la constitución se logró 4 meses, Bolívar no regresaría más al Perú. En 1888 fue registrada la marca Kodak, es una compañía multinacional dedicada al diseño de producción y comercialización de equipamiento fotográfico. En 1967 se instala el Congreso Nacional después de 38 días de crisis parlamentaria. En 1989 el presidente Alan García plantea a los países no alineados un desarme financiero. Esto sucedió un 4 de septiembre, un día como hoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!